Y silenciamos micrófonos, por favor, ahí. Quien haya ingresado, por favor, silenciamos su micrófono. Son tan gentiles de silenciar su micrófono. Víctor, ¿puedes silenciar tu micrófono, por favor? ¿Pueden silenciar el micrófono de Víctor? Gracias. Gracias. Bien, ¿dónde entro? Es cuestión de leer. Aquí están los links. Aquí ustedes pueden ver el link de la primera clase, lo que ustedes están viendo en este instante en YouTube. El link privado, donde ustedes tienen mejor audio y mejor actividad. Y se pueden dar el lujo de interferirnos. Una interferencia necesaria es cuando ustedes tienen una duda. Siéntanse en libertad de hacerla en cualquier momento. Una interferencia innecesaria es como esa persona que está escuchando su tele a full volumen y no se interrumpe. Y así ustedes tienen los links de la segunda, de la tercera y de todas las jornadas. Todo esto, a su vez, está siendo grabado en alta calidad y en buen sonido. Y ustedes lo pueden ver en Maestro21.tv. Maestro21 es una organización eriquipeña que ha sido reconocida a nivel latinoamericano por su alto performance en formación online. Ustedes pueden contactarnos por estos grupos, precisamente. Y si tienen que contactarnos solo por WhatsApp, pueden hacerlo. No hay llamadas, porque las llamadas, precisamente, se saturan. Y las líneas, un tiempo de atención de una persona en una llamada es de 10 a 20 minutos. Entonces, imagínense, no se tendería ni que fuéramos el 113. Bien. Entonces, hecha esa aclaración, ¿cómo ustedes pueden conectarse? Repíteme, por favor. No escuché esa parte del sello. En YouTube, ¿no me escuchan? Hola, 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 hola. En YouTube, ¿me escuchas ahora? En YouTube. Profesor, se lo escucha normal en YouTube. Continúe. Gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. Muy bien, eso es todo. Son las 20 con 7 y yo creo que ya tenemos tiempo suficiente para que todos hayan podido ingresar. Quiero presentarles a mi equipo, al equipo de Maestro 21. Ustedes, ustedes están viendo este trabajo titánico que es la transmisión en vivo. Y hacer esto posible a todas las personas que nos están viendo. Quiero empezar, no sé si antes decirle que en la parte de soporte está Miguel. En la parte también de diseño, de interfaces y de experiencia de usuario está el profesor Paul. que es un entrenador certificado por Adobe, que es uno de los pocos peruanos que tiene todas las certificaciones de Adobe. Profesor Miguel también es un entrenador certificado por Microsoft. Ahora van a conocer a la licenciada Nélida, con quien regulan ustedes todo el registro académico. Y es la parte normativa y de control administrativo en la organización. Y por último, está quien les habla, en su servidor, que es también entrenador certificado por Microsoft, por Google y por Adobe. No sé, licenciada Nélida, no sé si me escucha y podemos dar inicio, por favor. Voy a silenciar mi micro, le dejo paso al licenciado. Voy a silenciar mi micro, le dejo paso al licenciado por Microsoft, por Google y 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 por Google. Buenas noches, estimados participantes. Soy la licenciada Nélida Coyanqui. Se escucha con eco. Se está entrecordando aquí, profesor. Profesores, ¿cómo está? Muy buenas noches. Les habla Miguel Calle en el área de soporte. Tengo a ustedes muy buenas noches, profesora Nélida. Y levantamos, toma la voz. A ver, un momento, por favor. Vamos a silenciar a todos los participantes. Son las 20 con 9 y este escenario catastrófico siempre se visualiza por primera vez. Vamos a silenciar a todos, por favor. Les vamos a pedir que por una eficiente comunicación apaguen sus cámaras, por favor. Apaguen ustedes, acá tienen el botón de apagar sus cámaras. Les pido, por favor, que apaguen en este instante todos sus cámaras. Háganme ese honor. Apaguen las cámaras, por favor. ¿Dónde están? Apaguen las cámaras. Listo. Y ahora silenciamos a todos. Vamos a silenciar a todos. Y listo, silenciamos a todos. Silenciamos a todos, incluyendo a la licenciada Nélida. Muy bien, ahora sí hemos silenciado a todos. Tengan la gentileza y la cultura de solo habilitar su micro cuando sea oportuno, cuando lo soliciten por chat. Ahora, por favor, señorita Nélida, por favor, ¿puede usted opinar? Ahora son las 20 con 10, 10 minutos para iniciar. Es obvio que no les voy a atender en este momento. Él, ¿puede usted silenciar su micrófono? No me llame en este instante, porque estoy... Ya está. Imagínense que cualquiera de nosotros tuviese una afección, no necesariamente el coronavirus. Silenciamos a Elba, por favor. Elba, si usted desea opinar, por favor, hable. No solo deje habilitado su micro. Por una cuestión de cultura. Miren, son las 20 con 11. Repito, este escenario catastrófico de que hablen y es una cuestión de desorden. Eso debe ser un principio de cultura y de experiencia, definitivamente. Bien, a todas aquellas personas que nos están viendo de YouTube, quienes están participando en este instante, son quienes han inscrito. Precisamente actualmente tenemos 51 personas y hemos hecho cursos hasta de 170 personas en la primera oportunidad. Y bueno, 50 personas es completamente manejable. Licenciada Nélida, muy buenas noches. Por favor. Buenas noches, profesor Carlos. Efectivamente, ya estamos para dar inicio. Buenas noches, estimados participantes. Buenas noches, soy la licenciada Nélida Koyanki-Vilka y les doy la más cordial bienvenida al curso de diseño e implementación de Aula Virtual con Classroom, el cual tiene una duración de cinco sesiones. Buenas noches, empezamos hoy lunes 23 de marzo hasta el viernes 27 de marzo del 2020. Nuestro horario de conexión será desde las ocho horas hasta las nueve y treinta horas de la noche. Recuerden que tienen la opción de ver nuestras clases diferidas para la entrega de sus evaluaciones y actividades. Y para dar inicio al curso, permítanme presentarles al magíster Carlos Calla, quien es licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa. Él es máster en Administración de Negocios por la Universidad Internacional Isabel I de España. Cuenta con estudios de posgrado en Design Thinking y dirección de proyectos en la Universidad Adolfo Ibañez de Chile. Nuestro profesor Carlos, en el 2014, obtuvo el Diploma de Honor de la Ciudad por su destacada labor como docente. En el 2015, fue distinguido dentro de los 100 mejores emprendimientos en todo el Perú por COFIDE y FOMIN. El 2016 y 2017, fue reconocido por Microsoft como el primer peruano en obtener la certificación de Master Trainer y Educador Experto en Innovación de Microsoft. En el año 2017, fue el primer y único trainer certificado por Google para la educación en la región sur del país. En el 2018, fue representante de Perú en el ATAM Virtual Education Forum. En el abril de 2019, fue reconocido como premio a la creatividad, destacando entre más de 400 educadores de todo el mundo en el último Foro Mundial de Educación realizado en París, Francia. Son más de 10 años de experiencia en la aplicación pedagógica de las TIC. Dirige el Instituto de Tecnología e Investigación Maestro 21 y es miembro de la Sociedad Internacional de Tecnología en Educación. Con ustedes, el maestro Carlos Calla. Adelante, profesor. Gracias por esa aclaración que en escenarios académicos a veces es necesaria para poder validar algunas destrezas y, precisamente, aunque no lo creamos, vivimos en una sociedad de argumentos de autoridad. Es decir, si a veces uno no tiene esas cosas, simplemente no tiene autoridad. Consideramos que la autoridad la ejerce, precisamente, la experiencia y los resultados tangibles. Como les repito, y ustedes están viendo, actualmente son 55 personas conectadas en Teams y ustedes también nos están viendo en YouTube. Vamos a recordar y vamos a presentarles el curso el día de hoy. Muchas gracias. Vamos a ver esta presentación de PowerPoint. Yo los invito a que, en cualquier momento, tanto Miguel como Paul, si consideran oportuno, me indican cuando hay alguna participación. Listo. Ustedes están viendo mi pantalla. Este curso tiene un nombre demasiado largo. Miren, quiero que ustedes vean por un instante lo que yo estoy haciendo. Esto es un simple PowerPoint. Esto es un simple PowerPoint. Yo he habilitado mi cámara para que, precisamente, vean mis manos. Vean mis manos. Y yo no estoy escribiendo. Lo que se está haciendo es subtitular. ¿Qué pasaría con una persona que tiene dificultades auditivas y, en este instante, necesita participar de una videoconferencia? Y yo estoy hablando, pero me está subtitulando. Por lo menos estamos pensando en las necesidades auditivas. Tenemos soluciones también que casi nadie ha pensado en estudiantes con discapacidades o necesidades de visuales cero. En necesidades que tienen estudiantes con necesidades auditivas, necesidades motrices. En realidad, el proyecto que hemos desarrollado, precisamente, piensa en todos. El curso es muy largo porque dice Aula Virtual con Classroom. Classroom es una herramienta que trabaja Google. Google aprende a dar clases a distancia y, como lo estamos haciendo, dénse cuenta que van a presentar lo mismo que estamos presentando nosotros los primeros 15 minutos. Son las 20 con 16. Y vamos a editar clases con Skype, con Meet y con Teams. Si ustedes conocen eso, bien, vamos a reforzar. Y, si no lo conocen, van a descubrirlo. Si no lo conocen, ¿qué mejor? Porque, en realidad, no hay nada mejor que aprender desde cero y por el camino correcto, que es lo que les vamos a enseñar. Y realizar tareas y exámenes online. Todo ese es el nombre del curso. En realidad, no podríamos ponerle un nombre a un curso. Nosotros hemos trabajado años ya estos cursos online y, precisamente, fue lo que nos permitió ser reconocidos como las mejores metodologías. El día de hoy, vamos a trabajar clases en vivo con Google Meet, Microsoft Teams y Skype. En cualquier momento, ustedes van a ver, de repente, una pluma. Ustedes van a ver una pluma como esta, donde yo voy a poder escribir con mi dedo. Voy a resaltar esto. Google Meet. Meet, precisamente, es las reuniones que vamos a aprender a hacerlas en una primera etapa. Después, vamos a aprender a hacer Microsoft Teams y, por último, Skype. Y vamos a desmitificar a las herramientas. La segunda clase, el día de mañana, vamos a aprender algo que aquí están ustedes. Aquí estamos nosotros en un inicio. Hemos dictado cursos de certificación internacional en PowerPoint y a la gente que creía que sabía PowerPoint, definitivamente, se ha llevado una gran sorpresa. Con PowerPoint, ustedes pueden hacer videos educativos de altísima calidad. No necesitan tener nada adicional. Solo PowerPoint, su voz, que es lo más natural y lo más cercano. El video es lo más humano que podemos tener. No existe ningún sistema en el planeta Tierra que pueda ser más humano que el video que graba nuestra voz. Si quieren, como lo están viendo ahora, nuestro rostro y nuestra pantalla que puede ser la pizarra. No existe en el sistema en el planeta Tierra. Otro sistema mejor que el video. No existe. No lo existe. Y no es un principio de autoridad. Todas las universidades, si ustedes llevan los cursos de las plataformas más grandes como Erex, The Khan Academy o cualquier MediaDax, cualquier sistema lo va a hacer en video. Y ustedes van a hacer videos con PowerPoint. Y, de hecho, las plataformas que acabo de mencionar hacen precisamente sus videos tutoriales con PowerPoint. En serio. Sí, con PowerPoint. Vamos a hacer, hay un micro abierto, por favor. Ya lo silencio. Elaboración de evaluaciones virtuales con Forms. Vamos a hacer con Forms. Microsoft Forms se van a sorprender porque para los de matemática les automatiza un montón. Y Google Forms, que es una herramienta que también es de Google y nos permite realizar encuestas y evaluaciones, cuestionarios autocalificables. Todas estas herramientas nos permiten optimizar tiempo. Y aquí viene el desafío. Esta es, en realidad, la presentación del curso. Y si tienen comentarios, por favor, me avisa el equipo si hay comentarios. No estoy viendo ahorita comentarios. Moodle. Moodle es como tener, es como ustedes en la familia. Moodle. Moodle es una de las mejores plataformas que puede existir en el planeta. Quien diga lo contrario, no la conoce. Quien diga lo contrario, no la conoce. Moodle es el Ferrari, es el monstruo. O sea, no en vano, diversas instituciones grandes y de prestigio lo utilizan. San Agustín utiliza Moodle. Lo que requiere es como tal Ferrari, como tal monstruo, requiere ciertas destrezas. Cuando nosotros administramos la UTP a nivel personal, como persona natural, hace años tuvimos el honor de hacerlo. Por ejemplo, logramos ser catalogados por el mismo Moodle como la top 10 plataforma a nivel de Perú. Entonces, estamos más que con principio de autoría para hablar de Moodle. Pero después aparecieron estas plataformas, como lo es Classroom o como lo es Meet. Classroom es una plataforma de Google y es completamente gratis. Cualquier ser humano del planeta con un correo electrónico en Gmail o un correo en Google puede crear su aula virtual con Classroom. En serio, no se va a comparar con Moodle. Pero sí para los propósitos esenciales que queremos transmitir información, recopilar tareas, dejar tareas, transmitir mensajes en vivo como lo estamos haciendo. Eso vamos a aprender después, el jueves y el viernes. Y sobre todo, también vamos a aprender a nuestros fans. Muchos preguntaban, ¿quién es miembro? ¿Yo soy miembro? ¿No soy miembro? ¿Cómo sé si soy miembro? Es obvio. Si no eres miembro, no eres miembro. Es decir, ¿cómo yo sé si no pertenezco al Club de Paracaidismo de Lima? O sea, obvio, si no sé qué pertenezco es porque no pertenezco al Club de Paracaidismo. El Instituto de Tecnología e Investigación Maestro XXI es un centro que se encarga de dar formación online de alto performance a entrenadores, a capacitadores y a profesores. ¿Hay un micrófono ahí? ¿Micrófono? ¿Alguien desea participar? JT, por favor. Silenciamos. Listo, gracias. Javes, ¿puedes silenciar tu micrófono? Gracias. Nosotros, como advertencia, este curso está dirigido para profesores de primaria, inicial, secundaria, superior, posgrado. Tenemos en nuestra lista de participantes a profesores, hasta el último registro, hasta las 6 de la tarde, nuestro estudiante más joven tiene 22 años. Nuestro estudiante de mayor edad tiene 71 años. Bien, felicitaciones. Fue parte del éxito que tuvimos. Imagínense juntar a gente de 22 hasta 25 años. Hasta el año pasado teníamos de 17 a 71 también. Entonces, estamos bien. Y no importa lo que enseñes, estas herramientas se ajustan a tu trabajo. Bien. No por el hecho de que seas de educación superior, estas cosas no funcionan para mí. Quien les habla ha pasado por los tres niveles de formación, posgrado, universidad, institutos y hasta la educación básica. Y eso funciona con conocimiento de causa, se los digo. Y las empresas utilizan las Forbes, conocen Forbes, la revista Forbes, cataloga a las 100 mejores empresas del planeta. 91 de esas mejores o de esas top 100 utilizan Teams, esto es Teams, para su interfaz de comunicación. ¿Qué tiene que ver el entorno laboral y el entorno empresarial para esto? Cuando un estudiante, ya me sé desde la formación básica, no lo entrenamos para, entrenamos entre comillas, no lo preparamos para dar soluciones, para no ser competitivo en el mundo laboral, ¿qué rayos estamos formando? Me he enterado en colegios, colegios muy buenos, entre comillas, que prohíben al estudiante usar correo electrónico. Eso es algo descabellado. Llega el estudiante a la universidad y no puede comunicarse y no puede hacer trabajos eficientes. O sea, es ponerle retraso. Sale el estudiante egresado de la universidad, se supone que tiene que estar apto y capacitado para entrar y ser competitivo en el mercado laboral. Si no aprende a conocer estas herramientas y no las domina, no las utiliza y en la universidad o desde el colegio no les han enseñado, es un crimen. Es un crimen de lesa humanidad. Sí, en serio, qué exagerado. Quienes ya me conocen saben que a veces que mi dicción es muy, muy juvenil y a veces precisamente quiero que lo comprendan, entiendan. Vamos a utilizar Teams también. Y por último, vamos a hacer entornos de comunicación efectiva, es decir, cómo crear grupos de WhatsApp. Ustedes se han dado cuenta que se han unido un link en el grupo de WhatsApp. Es de manera convencional y ustedes van a decir, ay, yo sé usar WhatsApp, pero en realidad, pero en realidad, hola, 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 hola. ¿Me escuchan en YouTube? En Teams me escuchan fluido, pero en YouTube no, ¿verdad? Hola, hola. Todo está bien, profesor, continúe. Todo está bien, profesor, continúe. Gracias. Hacer videollamadas grupales. Ahora voy a poner mi láser. ¿Ustedes sabían que pueden poner un láser en PowerPoint? Miren, yo estoy utilizando mi láser y mi láser es azul porque a Maestro21 le encanta el color azul. Se nota. Messenger, Hangouts y esta última herramienta en tiempos de crisis, cómo enviar mensajes de texto desde su PC, desde su computadora. Todos los cursos que hacemos en Maestro21 son únicos, originales, diseñados en exclusiva y no lo van a ver en ninguna parte del planeta. Es más, intenten ustedes buscar un curso original desarrollado por el mismo Google. No lo van a encontrar. No existe. Ustedes busquen estos cursos en el mismo Microsoft, de la primera fuente. No lo van a encontrar. Son originales y somos pioneros precisamente con la tecnología que traemos. En serio. Busquen. Lo que van a ver aquí es único. Bien. Vamos a entonces entrar en la clase. Quiero explicarles, quiero explicarles ahora que ya nos hemos calmado, quiero explicarles que ustedes, quienes tienen acceso, tienen esta plataforma y quiero mostrarles cómo funciona. Miren, son 80 personas que están en la plataforma. 80. Miren, ustedes están viendo absolutamente toda mi pantalla hasta la hora. Son las 20 con 25. ¿Sí? Ustedes tienen, en esta primera parte, es donde van a salir su rostro. Bueno, yo estoy transmitiendo toda la pantalla, pero quiero que vean aquí. Si ustedes quieren desactivar su cámara, la desactivan y aparece esto. Si ustedes quieren desactivar su micro, obviamente no me han escuchado lo que les dije. ¿Verdad? Y si ustedes, bueno, ustedes no van a poder compartir pantalla. Compartir pantalla es cuando lo hace un educador. Y obviamente para no generar desorden, hemos deshabilitado esa opción. Y ustedes acá tienen un enlace y un chat, que también lo están viendo en YouTube. ¿Correcto? Enrique García. Doctor Enrique. Vamos a admitir al doctor Enrique García, porque si lo conozco. Por favor, no aceptamos invitados. Buenas noches. Sí, definitivamente ustedes se tienen que avanzar. Russell, sí, aquí hay los comentarios. Clarito, clarito, se tienen que avanzar. Buenas noches, profesor. Sí, 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 miren. Sí, escucho. Muy bien, en realidad estamos hablando. Miren, hemos pedido a las 8 y 20, 26, sigue entrando la gente. Bueno, es gente que no tiene la cultura de Maestro 21. Quienes ya son nuestros alumnos permanentes, nuestros estudiantes permanentes, saben que están a las 8 y 8. Empezamos. Es primer día, suele pasar. Vamos. Y ustedes aquí, por favor, pueden comentar en chat. Y solo, por favor, cuando consideren oportuno, habiliten su micro. Por una cuestión de educación. Eso que nos falta bastante. Y a nivel digital, muchísimo más. Bien. Entonces, ¿cuál era la clase del día de hoy? Meet. Quiero explicarles también algo. Esta es la plataforma de equipos. Es importante, primer día de clases, aclarar esto. Porque después vamos a avanzar y no haya dudas. Si ustedes tienen inconvenientes o dudas, pueden repasar este video. Miren, en esta primera sesión es donde ustedes se han unido y hay 79 personas, 80 personas conectadas. Además de las centenares de personas que están en YouTube viéndonos. Aquí, entren a archivos. Y esta es una de las ventajas de verlo a diferencia en YouTube con menos calidad y menos audio. Ustedes aquí tienen los materiales de la clase. Ustedes tienen aquí varios videos manuales y contenido para descargar. En este caso, los archivos tienen ustedes como 23 videos de Teams. ¿Y qué hay de las demás herramientas? Porque hoy es la primera clase y les he colgado los archivos solo de hoy para que no se confundan. Aquí está la guía de inicio rápido en Teams. Y ustedes tienen, como les digo, 34 videos que puedan ustedes revisar. Y sobre todo, pueden descargarlo. Ustedes aquí tienen el blog de notas. Blog de notas es la herramienta número uno en el planeta. Y no existe software alguno que pueda superar a OneNote en el apunte. Hace años, cuando digitamos uno de los primeros cursos en San Agustín, hicimos cómo el papel impreso, cómo el papel puede pasarse a OneNote. Requiere muchas destrezas. Requiere mucha práctica. Pero en realidad ustedes van a convertir el cuaderno, el cuaderno ese que tienen en papel, lo pueden convertir en OneNote. Sí. Y ustedes aquí, miren, miren, porque aquí está la guía, aquí está el manual. Es cuestión de que ustedes se familiaricen con esto. Van a encontrar aquí biblioteca. Uso de biblioteca. Aquí tienen información de cómo se usa la biblioteca. Pero, uno, vamos a entrar con la herramienta que nos toca trabajar el día de hoy, que es Google Meet. Recuerden, esto lo encuentran en el blog de notas de la clase. Y miren, aquí están hojas que ustedes pueden imprimir, si es que quieren imprimir. O también pueden imprimir digitalmente y lo pueden convertir en un PDF. Eso también lo pueden hacer. Tenemos también guías, materiales respecto a Teams y respecto a Skype, que es la herramienta que vamos a trabajar el día de hoy. Aquellas personas que me están escribiendo, por obvias razones, no voy a responderles porque estoy concentrado en la clase. Ruego me comprendan y los voy a atender después. Es obvio que no puedo atenderles en plena clase. Es obvio. Pero, sin embargo, siendo obvio, se dan cuenta que no tenemos la cultura. Bien, vamos. Google Meet. Bien, aquí tienen toda la información de Google Meet. Vamos a empezar con Google Meet. Voy a hacer esto más grande. Ya voy a cerrar el PowerPoint. Ese es el contenido. Vamos a empezar con Google Meet. ¿Alguien, hasta el momento, tiene alguna pregunta, duda, comentario, sugerencia? ¿Pueden activar también el chat de WhatsApp? ¿Puede activar el chat de WhatsApp, por favor? Uy, se unieron. Miren, cuántos se unieron. Miren. Buenas noches. Hola, hola. ¿Hay un micro ahí? Sí, sí. Buenas noches. Buenas noches, doctora. Sí. Solamente que la pantalla se ve interrumpida con unos mensajes que aparecen a cada instante y parece que son los que están ingresando. No sé cómo pueden eliminar eso. Ah, ¿eso es en el Teams? Porque a nosotros no nos está apareciendo nada. Ese sonidito debe ser en su dispositivo. Aparece. Profesor Carlos. Profesor Carlos. Escucho. Por favor, a todos los participantes, no aceptar a los invitados, por favor. Estoy retirando a los invitados para que ustedes tengan una calidad óptima de clase. Por favor, no aceptar a los invitados. Muy amables. Gracias. ¿Por qué se está aceptando invitados? Y es una pregunta teórica. Porque se recuerdan que hace, por eso de la crisis, todas las empresas estaban liberando y viniendo al planeta. Nosotros decidimos también liberar nuestra plataforma. Y ahorita les voy a explicar por qué. Por qué ese detalle de cualquier persona puede entrar y ustedes pueden aceptar. Lo voy a explicar en teoría por qué. Porque liberamos nuestra plataforma. Y ustedes se dan cuenta en la práctica por qué. Porque antes no podían entrar si ustedes no tenían su usuario y contraseña. Bien. Vamos a entrar aquí. ¿Cómo se llama la primera herramienta? Google Meet. Ustedes, les invito a repasar las guías. Los invito a repasar las guías. Les vamos a tener aquí. Google Meet. Primer punto a aclarar. Requisitos para acceder a Google Meet. 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 ¿Puedes silenciar su micro, Holger, por favor? Silenciar su micro, Holger. Gracias. No me ha silenciado a mí, ¿verdad? Ok. Continúo, continúo. Bien. Requisitos para acceder. Un punto a favor. Cualquier mortal del planeta. Escuchen. Cualquier mortal. ¿Qué es un mortal, Carlos? Aquel ser humano que tenga un correo electrónico. Es un mortal. Cualquier mortal puede... Y doy la más cordial bienvenida al curso de diseño e implementación de aula virtual con clave. El cual tiene una duración que sí. Jesús, ¿puedes silenciar su micrófono? Gracias. Empezamos hoy, el 23 de marzo. Podemos silenciar, por favor, a las personas. Más 27. Gracias, gracias. Gracias. Primer día y dense cuenta el tiempo que ustedes están perdiendo. Es cuestión de cultura y yo tengo toda la paciencia del planeta. Se nota, ¿verdad? Requisitos para acceder. Bueno, si yo tengo paciencia, relájense porque Miguel, parte del equipo, tiene mil veces más paciencia que yo, así es que él es la persona ideal para atenderlas a ustedes. Bien, cualquier ser humano puede ser parte de un Hangout, pero no cualquier persona puede crear un Hangout. Advertencia. Quienes están en San Agustín, por ejemplo, ellos utilizan G Suite. Su correo de G Suite, su correo arrobaunza.p, utiliza tecnología de G Suite. ¿Cómo sé si tengo G Suite? Simple, porque su correo es la interfaz de Gmail. Es esta. Si ustedes tienen un correo como esto, y tienen esto aquí en Google, aparece su nombre y el correo de su universidad o de su colegio, ustedes utilizan G Suite. Quienes utilizan Office 365, por ejemplo, Católica y San Pablo, utilizan Office 365. Genial, ellos vamos a ver otra herramienta. Pero les dije, cualquier mortal puede unirse a una reunión. Miren, cualquier mortal. Voy a entrar a un Meet, pero con otra cuenta. Voy a entrar con una ventana incógnita y voy a entrar a Meet. ¿Cómo entro a Meet? Está en el guía meet.google.com. Miren, cualquier mortal le sale esto, usar un código de reunión. Cualquier persona, como un usuario, puede unirse a una reunión. Cualquier mortal. ¡Ey! Yo no tengo correo electrónico. Yo soy un mortal. Yo me llamo Matusalén. Y no tengo correo electrónico. Porque yo estudio en ese colegio donde está prohibido el uso de correo electrónico. ¿Qué clase de colegio serés? Entonces ya, no importa. También puedes unirte. También puedes unirte. ¿Me quieres decir algo? Ok. Muy bien. Voy a pausar 30 segundos, por favor. Me van a dar el... Y ya. Listo. ¿Estaba hablando? Ya. ¿Está de Meet? ¿Cualquier persona puede unirse? Hace unos minutos dije, cualquier mortal significa que tiene un correo electrónico. Cualquier mortal significa que ni siquiera tengo un correo electrónico. ¿Ya? Ni siquiera tengo un correo electrónico. Y ustedes que sí tienen un correo electrónico, pueden unirse a una reunión o crearla. Notan la diferencia que acá dice unir a una reunión o crearla. Y aquí cualquier mortal les dice, usar un código, porque ustedes pueden crear un código. Miren, lo aprendemos en cinco minutos. Es muy sencillo. Voy a desactivar mi micrófono. No, mi cámara, para así mejorar. Mil disculpas a todos aquellos quienes se han mandado una invitación. Tenemos profesores de otros países también aquí. Podemos silenciar. Tenemos profesores de otros países, precisamente de la red de Microsoft. Mil disculpas a ellos, yo les hice una invitación y también precisamente están accediendo. Pero en su mayoría son profesores aquí de Perú, ¿verdad? Gracias, gracias. Vamos a aprender en cinco minutos. Lo único que necesitan hacer para hacer un Meet, que es un Meet, una videoconferencia. Una videoconferencia donde ustedes transmiten su cámara, si es que quieren, su cámara, su pantalla, como lo están haciendo. Y pueden hablar, como lo estamos haciendo, hasta con 100 personas. Miren, es muy sencillo. Yo tengo que entrar a mi navegador. A mi navegador. Advertencia. Tiene que ser Chrome o Firefox. No funciona con el Edge. Con Internet Explorer 11, sí. Y yo entro a mi cuenta de correo de la institución. Si es con mi cuenta de correo, arroba Gmail, no voy a poder crear una reunión. Me uno para crearla. Es el único botón que existe. Es el único botón que existe. ¿Qué dice aquí? Es cuestión de lectura. Parte de la alfabetización es la lectura. ¿Qué dice aquí? A ver, voy a leer. Unirme a una reunión o crearla. El enunciado es claro. Ingresa el apodo. ¿Qué es eso, Carlos? O el código de la reunión. Para iniciar una. Ingresa un apodo o deje el campo en blanco. Para iniciar una, ingresa un apodo o déjalo en blanco. Entonces, yo quiero que se llame Primera Sesión Perú. Puedo ponerle el nombre que yo considere. Puedo hablar. El tema que yo considere. Le puedo poner ese nombre. Puedo dejarlo en blanco. Y hago clic en continuar. Y los siguientes dos minutos son muy delicados. Presten atención. Yo voy a compartirlo en WhatsApp. Y, por favor, no sé si, profesor Miguel, puede compartirlo en Teams. O viceversa. Lo comparto en Teams y usted lo comparto en WhatsApp. Miren. Aparece esta pantalla. El Meet. Preparando la llamada. Su cámara se está iniciando. Ey, acá está mi cámara. ¿Correcto? Lo que acabo de crear, estimados participantes, es una sala de videoconferencias. Una sala. Piensen por un instante en su sala de su casa. Piensen en esa sala. En esa sala hay invitados. Puede haber invitados, pero yo tengo que darles el pase. ¿Cómo yo los voy a invitar a mi casa si no conocen mi dirección? Ey, vengan todos, 80 personas, a mi casa, a mi sala. Yo tengo que darles la reunión. Y, obviamente, yo tengo que estar primero ahí para abrir la sala. Si no, no van a poder entrar. Entonces, lo primero que yo veo es que puedo activar mi micro, o desactivar mi cámara, o activarlos o desactivarlos. Y lo primero que hago es unirme a mi sesión, a mi sala de videoconferencias que acabo de crear. Miren. Dos minutos, ¿eh? Dos minutos. Dos minutos. Demoró un poco. Y miren, acabo de crear mi primera sesión Perú. Y es el nombre corto de mi reunión. Yo puedo mandar este enlace, este enlace. Yo puedo mandar este enlace. A ver, recuerden a qué decimos a cualquier mortal, a cualquier persona, a cualquier persona, no necesita tener un correo electrónico para entrar. Vamos a demostrar que puede. Voy a copiar esto y voy a mandarlo en Teams. Para que ustedes vean que pueden entrar y no necesariamente les va a pedir correo electrónico. Voy a entrar al chat y voy a mandar esto. Pego. Y ya está. Y lo mando. A ver, intenten ustedes entrar por ese espacio. Voy a desactivar mi cámara aquí. Como tengo doble cámara, está haciendo conflicto. Intenten entrar ustedes ahí. Algunos, no todos. Es solo para una demostración. Y miren, menudo detalle. Ustedes se van a dar cuenta de punto a favor en Teams. Aquí, aquella persona que no tiene internet, está en la punta del Huascarán. Solo entran llamadas telefónicas. No hay internet. Cualquier persona puede llamar este número. Pero advertencia, desde Estados Unidos. Puede llamar este número y con este código entra a la videoconferencia. Sin necesidad de tener acceso a internet. Sin necesidad de tener acceso a internet. Simple. Y a ver, y yo espero a que se conecte la gente. En este instante, solo yo estoy conectado. A ver, ustedes intenten entrar a ese enlace y van a ver que esta es mi videoconferencia. Y es tan simple como esto. Yo creo una sesión en Meet y miren, María Luisa Alvarado. Y yo le voy a permitir, permitir. Y acaba de entrar María Luisa. Y María Luisa se unió. Y algunos de ustedes, quienes más, puedan entrar. Y así pueden generar su Meet. Acaban de crear su sala. Y recuerden, la sala es el espacio donde se van a reunir con sus estudiantes. Ese espacio es que da ahí de por vida. Si una vez que ya he creado mi sala la puedo volver a utilizar para otras reuniones, por supuesto. Miren María Elena. Permitir. ¿Ven? Entonces yo voy a entrar y veo a María Luisa. Veo a María Elena. Y veo a las demás personas. Pregunta. María Luisa, María Elena. No me respondan en audio. ¿Han tenido que instalar algo? No, no han tenido que instalar absolutamente nada. Solo con ese link y entraron. Es más, ¿necesitan tener micrófono para esto y una cámara? No. Basta que tengan parlantes para que el profesor pueda escucharles. ¿Es correcto? No necesitan nada más. Hola, ¿la calidad de audio? Bien, ¿verdad? ¿La calidad de audio bien? Sí, ok. En Tim, sí, profesor. Está perfecto. Perfecto. Yo también los escucho a ustedes bien. Gracias. Bien, y así salió María Elena y María Luisa. Eso es todo. Y si yo aquí en Meet, en Meet, que no necesito instalar nada, puedo mostrar mi pantalla. Por supuesto, puedo mostrar mi pantalla y puedo mostrar mi pantalla completa. Y en Meet, la gente puede, selecciono mi pantalla y comparto. Y Robert Flores está aquí y puede ver mi pantalla. Edwin Tapia está aquí y puede ver mi pantalla. Pregunta, las personas han podido también, ah, por ejemplo, aquí yo tengo cinco personas. Y cinco personas aquí es como tener otras personas que están haciendo ruido. Por ejemplo, Edwin está con el micrófono abierto. Quiero silenciarlo, lo puedo silenciar. Quiero silenciar a Robert Flores, lo puedo silenciar. Yo puedo silenciar. Russell está aquí. Están varios entrando. Puedo silenciar, si se dan cuenta. Puedo permitir que entre Russell y ustedes están en la plataforma. Y a su vez, también, esta plataforma tiene un chat. También tiene un chat y, obviamente, aquí también pueden conversar. Eso es lo genial de esto. Yo puedo compartir, repito, mi pantalla y todos ustedes están viendo mi pantalla. Y, sobre todo, tengo archivos adjuntos, puedo también tenerlos adjuntos aquí. Les voy a enseñar cómo hacer esto. ¿Qué significa eso? Paul, 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 Paul. Ya, listo. Eso es todo con Meet. Quieren ustedes que pregunten. Voy a cerrar el Meet. Chao. Porque se va a hacer eco. Porque nuestro canal oficial es Teams. A ver, repasando. ¿Qué necesito para tener Hangouts? Obviamente, no veo nada de la pantalla. ¿Dónde tengo que ingresar para poder ver la pantalla y la clase que se está dando? Disculpe. Ya, en este instante está viendo mi pantalla. Ya le está viendo. Sí, correcto, Olga. Ya está viendo la pantalla. Sí, al momento de hacer la transmisión a Meet, se desactivó. Les decía. Cualquiera de esos sistemas. Muy bien. Silenciamos su micrófono, por favor. Gracias. Y navegadores compatibles. Les decía Chrome, Firefox. ¿Hay qué? Paul. A ver, Paul, ¿me puedes ayudar, por favor, con la transmisión en YouTube? Sí, no. No hay transmisión en YouTube. Le estuve comunicando, Paul. Actualiza, por favor. Actualiza. Actualiza. Está todo bien. Si no, continuemos, por favor. Bien. Y, bueno, se dan cuenta de la diferencia de transmitir en YouTube un canal abierto y en Teams. En Teams siempre vamos a estar OK. Bien. Diez consejos que ustedes tienen para trabajar en Meet siempre. Para hacer los eventos, ustedes tienen que calendarizar. Ey, jóvenes, nos vamos a reunir el día lunes a las 8 de la noche. Y díganles a los jóvenes que se conecten a las 8 o en su defecto, si es la primera vez que van a experimentar esto, que lo hagan con anticipación. Esto de las videollamadas, estimados profesores, no se trata de ser peruanos o de ser latinos. Todo el Perú, todo el planeta, para todo el planeta es un desafío el trabajar online. De hecho, en la pirámide de trabajo colaborativo, el trabajo colaborativo online es el más difícil y el top en todo el planeta. Es lo más complejo. Requiere destrezas. Pero como el tránsito en Arequipa o como el tránsito en Perú es cuestión de educación, y van a ver cómo mejor el tránsito. Es igualito. Se dieron cuenta al inicio, es como el tránsito. Todo el mundo quiere entrar, todo el mundo quiere hablar. Es cuestión de educación. Bien. Haz una presentación, haz presentaciones a distancia, por supuesto, como le estamos haciendo en este instante. Podemos también hacer esto de trabajos en tiempo real, como ustedes han trabajado con Google Drive. Podemos, lo que les decía, almacenar y compartir recursos desde cualquier lugar, tan solo con Meet. Imagínense. Ustedes calendarizan algo y se queda adjuntado ahí. No necesitan tenerlo en Drive. Ustedes pueden grabar esa sesión de Meet. Tenemos una hoja resumen. Esta información está extraída del mismo Google. Como les digo, no van a encontrar. Van a encontrar más información, pero es la selecta. Esto es algo muy bonito. ¿Cómo se programa una reunión desde Calendar? Desde Calendar es donde ustedes pueden... ¿Han trabajado Calendar alguna vez? Calendario. Ustedes entran a Calendar. Crean un evento. Ponen los detalles. Escriben el nombre. Introducen una fecha, una hora. Añaden sus invitados y lo único que tienen que hacer es clic. Es Hangout Meet. Y automáticamente lo que acaban de ver. Ustedes también en Meet podrían conectarse desde su dispositivo móvil. A ver, actualicen por favor YouTube si me indican. Y es aquí el detalle. Recuerden que sobre este tema de Meet tienen una o dos preguntas en su evaluación. ¿Quiénes pueden iniciar una videollamada? ¿Quiénes pueden iniciar? Como les dije, solo una persona que tenga una cuenta en G Suite. Creo que la mayoría de aquí, si son de maestro, ya tienen su cuenta en G Suite. Arroba maestro21.2.p Si son de San Agustín, tienen también su cuenta en G Suite. Vienen ustedes y en su institución la tengan. Carlos, yo trabajo en otra universidad y trabajo en Office 365. Y les voy a mostrar las herramientas para ese tipo de plataforma. Una pregunta, por favor. ¿Tienen preguntas? Lo que acabo de explicar, lo que acabo de explicar, se encuentra aquí. ¿Cómo unirse a una videollamada? ¿Se acuerdan? Yo programaba el evento y les mandaba ese código, una URL de reunión, y los demás se podían unir por teléfono o podían unirse directamente desde como lo han hecho ustedes y esta sesión está siendo grabada. Yo puedo también añadir a estudiantes propios, puedo mandar un simple, un solo correo. Mando un correo, por decir, a cuarto semestre A, y les llego a todos los estudiantes. Pero para eso, tienen que tener cuarto semestre A en un grupo, obviamente. Estamos hablando de correo electrónico. Para planificar una agenda, ustedes pueden hacerlo también para usuarios avanzados, quienes ya trabajan con agenda en el correo. Pero hemos tenido toda una clase, todo un mes, para trabajar correos electrónicos. En una clase de minutos, no los voy a poder explicar. Pues se han dado cuenta que Meet, en esencia, se permite en poco tiempo. Listo. Quiero que me pregunten de Meet porque nos falta desarrollar Teams y Skype. Hay un detalle. ¿Cuántas personas puedo conectar a Meet? 100 personas. 100 personas pueden verme, pueden interactuar, pueden entrar. Carlos, a ver, creo que eso está aquí. Aquí estás. G Suite para centros educativos, llámese universidades y colegios, 100 personas. El G Suite que lo tenga en cualquier empresa, 100 personas. El G Suite Business, como lo tiene Maestro 21, tiene hasta 150 personas. Y una inversión más compleja para centros educativos, pues les permite 250. Que dicho sea, ya que estamos mencionando números, Teams les permite, por defecto, sin discriminar, automáticamente, en... En... ¿Qué puede? Ya, entonces lo programamos, lo pasamos a Facebook. Que lo programe. ¿Qué? No hay Facebook. No, no hay Facebook. Que lo programe, Paul. Lo voy a pasar a Facebook. A ver, que intente una vez más, Paul, ya. Que intente una vez más. Dile que le acabo de reiniciar. Le acabo de reiniciar. Y que le ponga latencia baja. Latencia baja. Muy bien. Hay preguntas, pueden formularlo con el material que estamos transmitiendo. Lo he explicado al inicio, Anita. Anita está explicado al inicio donde pueden sacar ese material. Este material lo sacan en notas de clase. Todo eso es para ustedes. Si ustedes lo pueden imprimir, lo pueden anotar, pueden... Pueden utilizarlo como ustedes consideren. Ese material es en libre acceso. ¿Hay más preguntas? No hay preguntas. Ahora es el momento donde tienen para preguntar. Hola. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo piensas? ¿Hay un micrófono ahí? ¿Puedo cercar? Hola. Olga, profesor, Olga. Sí, 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 profesor. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Qué gusto. Quisiera saber cómo ingreso a esta página que estamos viendo en la pantalla. Al OneNote. Al OneNote. A esta de acá. Ah, no, no. Ah, ya, al OneNote. A los apuntes. A los apuntes. Sí, a esto que nos están mostrando ahorita como ingreso directamente del TIN. A ver, una vez más, lo explicaba al inicio, pueden repasar en el video, explicaba al inicio, pero lo voy a explicar. Ustedes, aquí está el curso, ustedes tienen acceso, tienen acceso al curso. Y el curso, aquí tiene blog de notas de la clase. Y en blog de notas de la clase, es diferente al de archivos. Blog de notas de clase, ahí está el blog de notas de la clase. Miren, ahí está el blog de notas de la clase. O sea, por eso les decía, es como tener el manual impreso. Es como tener el manual. Ustedes lo tienen en su smartphone, en su computadora o en su tablet. O sea, ahí está el blog de notas. Notas se refiere a los apuntes. Y miren, entran ustedes aquí y ahí ustedes van a encontrar, ahí ustedes van a encontrar los apuntes que están ahí. Pero miren, aquí están todos ustedes. Aquí están todos los que se han inscrito. Zaira, Yajaira, Víctor, Teresa, Russell, Rosario, Ronald, Ricardo, Pedro, Oscar, un montón de personas que se han inscrito. Y aquí está la biblioteca del contenido de este curso. Y entonces, miren, solo para empezar, aquí les comento cómo se usa la biblioteca. Y aquí está la clase de Google Meet. Y aquí está la URL. Miren, aquí está creo la URL. Oco Central Meet. Aquí está todo el material que se ha usado. Ahora recién voy a entrar a Teams. Ojo, recién voy a entrar a Teams. Y son las 20 con 54. Díganme si tienen alguna otra inquietud. Para entrar a Teams. Dile. Profesor, no se ve nada de su aplicación. Bueno, vas a gritar. Dile, pues. ¿Cómo que? Profesor. Disculpe, profesor. La pantalla está congelada. No se ve lo que está usted explicando. Se ha congelado en el lado izquierdo con Training Pro, Pro, Sara Guillén, etcétera, etcétera. Y a la derecha tenemos una serie de números telefónicos. Profesor, profesor. Y ahí está congelado. Profesor. Se ve absolutamente nada de lo que le pido. Su conexión. Confírmenme, por favor, si todos los demás tienen esa dificultad. Porque al parecer aquí está bien y en el retorno que tenemos está bien. Eso puede ser una dificultad suya, particular. Confírmenme, por favor, los demás si es esto. Solo por chat. No tienen que todos hablar. Ya regresó. Ya se volvió. Se ve la pantalla. Ya. Sí. Ok. Puede haber sido. Puede haber sido. Listo. Muy bien. ¿Hay alguna pregunta respecto a mí? Sí, una pregunta más, profesor. Buena participación, Russell. Ya. Marilia. Sí, una pregunta. ¿Habría alguna, tal vez un funcionamiento mejor si se instala la aplicación misma de Meet? ¿O es lo mismo que trabajarlo en la laptop, por medio del...? Gracias. Marilia. Meet es una aplicación web. ¿Qué significa una aplicación web? Que no existe una aplicación nativa. ¿Cómo? Una aplicación nativa es un software que hay que instalar. Así como lo he instalado. Ah, yo he instalado ahorita en mi celular. ¿En mi celular? Ya, ahorita, un momento. Un momento, un momento. Esa aplicación móvil. Móvil. Exacto. En el smartphone. Pero en la computadora no requiere instalación. No se puede, no hay para instalar Meet en computadora, en una laptop, en una PC. Pero trabaja igual en la laptop, en una tablet. Sí, allá. Ah, ya. La diferencia es que en la computadora usted puede compartir su PowerPoint, puede compartir sus apuntes, puede compartir su pantalla. En el smartphone no tendría la posibilidad de compartir la pantalla de su smartphone. No sé si me dejó entender. En cambio, aquí en el místico, ustedes pueden ver si yo les muestro. Para los alumnos que pueden ver, ustedes muchos están viendo de Teams en móvil. Ustedes, Teams en móvil, me pueden ver exactamente todo igual. A nivel de alumno, pero a nivel de profesor, recomendable que tengan la computadora. Miren, miren esta pregunta poderosítima. A ver si entendí, dice Russell. ¿No es necesario que los alumnos tengan correo electrónico para acceder a Meet? ¿Sólo entrar a Google, poner dirección y aceptar la clase, cierto? Sí. Categóricamente, sí. Miren, Russell, por ejemplo, no tenía problemas. Pero, ¿quién tiene que tener la cuenta? Usted. Y ustedes, ¿se acuerdan que el año pasado, en diciembre, les creamos una cuenta en G Suite? Precisamente es para eso. O sea, Russell, basta que usted tenga la cuenta. Usted, usted tenga la cuenta. Y puede conectar N, N, ilimitadas videoconferencias. Ilimitadas videoconferencias. Puedo hacer una clase con 100, otra clase con 100, otra clase con 100, otra clase con 100. La cuenta tiene que estar activa. No, obviamente la suya. No, pero ustedes que son, Russell, por ejemplo, es miembro. Usted, Russell, se conecta, me acuerdo, de alguna parte del norte del país. Sí. Si ustedes tienen, los que son miembros de Maestro 21, han llevado cursos con nosotros. Y han llevado la unidad 4 o 5. ¡WANUCO! Ah, perdón. Ya tienen cuenta de Maestro 21 en G Suite. Entonces, basta que usted, con su cuenta, puede capacitar a todo el colegio. ¿Sí? Me dejo entender. Ahora, usted puede tener, si tienen todos, pues, genial. Esa pregunta, miren. ¿Cómo vamos preguntando? Mariel Ester y Russell. Muy bien. Se va la señal del video, de rato en rato. Por favor, pueden calificar en el chat que están viendo. Si me pueden ver. Bien. 10, por favor. Calidad 10. Audio 10. De 0 a 10, por favor. Calidad 10. Calidad 10. De 10, del 0 a 10. ¿Cómo me escuchan? Donde 0 es fatal y donde 10 es aceptable, bueno, muy bueno. Mira, Holger, tú lo ves 0. 9 lo ve Robert. Iván lo ve bien. Holger lo ve 10. Anita lo ve 5. José María lo ve 10. Entonces, creo que Holger es vuestra conexión. Asegúrese de que en vuestra casa nadie más utilice. Miren. 10. Clotilde 10, 9, Leonidas 10. Entonces, se dan cuenta que no es por este lado. Es por el lado de ya ustedes. No es que esté mal, pero ustedes intenten desconectar los demás equipos que tengan. Nosotros tenemos una súper, 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 súper velocidad. Y miren lo que estamos haciendo. Bien. ¿Seguimos con Teams? Seguimos con Teams. Ya. Entonces, lo paso a Face. Porque igual está siendo grabado. Lo voy a pasar a Face, ¿ya? Dile que cree el evento. Y yo ya estoy transmitiendo en Face. Espérenme un momento, profesores. Vamos a pasar de la señal de YouTube. Lo vamos a pasar a Face. Face, Face, Face. Y una vez que esté en Face, lo compartimos en el grupo de WhatsApp. Bien. ¿Qué es Teams? Una duda. Con nuestra cuenta, otros profesores podrían capacitar con su cuenta. Eso ya depende de usted. Usted da su cuenta, Russell, a otras personas. Sí, si quiere. ¿Por qué dijimos liberamos nuestra plataforma? Porque ustedes también pueden configurar para que solo estudiantes del colegio, de la universidad puedan entrar. Es decir, entra X persona y han visto que no podría entrar y tiene usted que aceptarlo. Como lo estamos haciendo ahorita. Cualquier persona sin correo o con correo está aquí. A ver, Armando. Te preocupa que no lo tengas. Armando, ¿me ves ahora? O sea, ¿nos ves la pantalla? Bien. Ahora vamos a empezar con... Ya, Paul ya puede mandar la transmisión en vivo en Facebook. ¿Ok? Ya la puede mandar. Dile que lo mande automáticamente. Ya, Armando, si me confirma si está bien. 93 personas, estimados participantes. ¿Se dan cuenta? Bien. Vamos a... Un detalle. Google Meet es una de las cosas que está siendo más buscada en el planeta. Y en Perú, obviamente. Se cayó, ¿ah? Se cae. Se está cayendo Google Meet. Se está cayendo. Advertencia. No es necesario utilizar otra plataforma como Zoom, por ejemplo. Zoom les corta el encanto cada 30 minutos, cada 40 minutos. Y les permite un número de personas. Y si no, tienen que pagar. Estas herramientas no tienen que pagar nada. No, la pantalla es esa, Armando. La pantalla es esa. Bien. Vamos a entrar ahora a tocar el tema de Teams. ¿Ustedes pueden repasar todo esto? Bien. Y es exactamente lo que ustedes han hecho. Iniciar sesión en Teams. Si ustedes se descargan la aplicación, pueden descargar la aplicación en computadora. O simplemente, como les expliqué al inicio, pueden verlo en modo web. Algo así como el Meet. Meet, no necesitan instalarse. De frente con el link, entran. Y ustedes también en Teams pueden entrar. Modo web. Es que, Armando, a ver, ¿dónde estás? Siento que estás armando en otro lugar donde no deberías estar. Armando, es tu conexión. Armando, es tu conexión. Fíjate, es tu conexión. Mira. Si en todo caso reinicia. Ya. En todo caso reinicia. Ustedes, les recomiendo que puedan utilizar el Teams en el móvil, cosa que así ustedes me ven en el móvil o ven la clase en el móvil y pueden ir practicando en la computadora. Es más fácil. Porque verlo en la computadora y practicar en el celular como que es más incómodo. Ustedes aquí tienen el enlace para que puedan descargar Android o iOS o si tienen un Windows Phone o un Windows Mobile. O también pueden entrar a la misma página de Teams, de AMS. Escribe, de AMS y por ahí descargar. Bien. Teams, a diferencia de Meet, trabaja con equipos. Teams significa equipos. Equipos. Y un equipo es una clase. Ustedes están viendo aquí. Yo tengo equipos. Tengo tareas, tengo calendario, tengo llamadas, tengo archivos. Como que es una versión más completa. Miren, equipos. Aquí están solo los equipos en los cursos que hemos dado. Cada equipo es un curso, miren. Y nuestros cursos tienen el nombre de U, de unidades. Empezamos el proyecto con U, U1, U2, U3, U4, U5, hasta la U7 que estamos hablando actualmente. Son parte de nuestros cursos que hemos dado y hay algunos cursos en los que no sale aquí porque precisamente era un curso sin causa. Y no necesariamente son públicos. Cuando participamos en el foro latinoamericano. Y, bueno, ¿dónde está? El C1. Aquí está el C1. Curso de Capitación Intensiva en U, U, U3. Y es aquí donde ustedes tienen esta interfaz como si fuese una red social. Lo genial de esto es que yo agrego a una persona. Ustedes ven cómo están agregados. Se quedan los chats. Ustedes pueden comentar, pueden mandar gif, pueden mandar fotos, pueden hacer sus propias reuniones. Y todo queda registrado como si fuese una red social. O sea, puedo juntar archivos. Puedo tener mi blog de notas como han visto en clase. Puedo dejar tareas. Puedo dejar notas. Puedo trabajar Meets. Puedo integrar esto con Zoom. Puedo integrar esto con PowerPoint. Puedo integrar con toda la suite de Office. O sea, por eso es la aplicación más buscada y más aplicada en el planeta. Saquen ustedes su conclusión si es mejor. Es compleja. Completa. Y pronto, Microsoft nos ha anunciado a los entrenadores que van a tener esa opción de levantar la manito, como lo han visto de repente en otras plataformas. Y ya, listo. Tiene todo. Es perfecta. Ustedes aquí en Teams también van a ver las grabaciones. Las grabaciones. Esto se está grabando. Pierdan cuidado. Se graba para que ustedes lo puedan ver. La grabación se quede inmediatamente apenas haya terminado. Bien. Estos son los equipos. Y ustedes tienen canales. Ustedes tienen canales como secciones. Yo puedo tener aquí canal general, que es donde está toda la sesión. Y aquí es donde van a ver las reuniones. Yo puedo tener un canal de clases grabadas. Puedo tener un canal para soporte. Puedo tener un canal para que los estudiantes se reúnan entre sí. Puedo tener N canales dentro de un curso. Son miembros del Mestre 21. Saben que aquí tienen varios canales. Para la certificación. Para las inscripciones. Tienen varios canales. ¿Correcto? Cada canal también tiene sus propias funciones. Y ustedes pueden crear canales. Basta que ustedes tengan una cuenta. Pueden crear su propio canal. Pueden crear su propio canal. Y ustedes en su canal pueden ahí... En su equipo, perdón. Pueden crear varios canales. Y pueden crear canal primaria, canal secundaria, canal curso matemática 1, curso matemática 2, curso matemática 3, curso introducción a la hora 1, curso de la hora 2. Y pueden mandar ese link a los estudiantes. ¿Cómo se crea una reunión en Teams? Es muy, muy sencillo. Me va a tomar tres minutos. ¿Estamos listos? Me ve en mi pantalla. Con la cuenta que ustedes tienen en Teams. Ya sea en la aplicación o en la web. Lo único que ustedes hacen es unirme a un equipo o crear uno. Algo así como el Meet Reuniones. Pero aquí la reunión se fue y la sala de conferencias quedó ahí. Y no sabemos si ahí están almacenados los archivos o la mente. Pero acá yo puedo crear tareas. Voy a crear un equipo. Es muy fácil. Y miren, yo puedo unirme. Hay cursos donde yo no formo parte. Y otros cursos que no figuran acá. Yo creo un equipo. Es muy sencillo. Crear un equipo. Y miren, yo tengo equipos para dar clases. Debates, proyectos, grupos de tareas. Yo tengo equipos para comunidad de aprendizaje, profesión. Tengo equipos para colegas, para compartir dentro de los docentes. Y bueno, tengo equipos y otra vez. ¿Me confirman, por favor, si está en Facebook? Pueden habilitar. Paul, ¿puedes confirmar? Ya estoy transmitiendo en Facebook. No, créalo. Créalo, por favor. Sí, tampoco me cargo. No veo la imagen. Ya. Muy bien. Vamos a entrar a clases. Pero, profesor, pero los contenemos solo con Teams, nada más. Ya, por favor, por interno, esas cosas. Gracias. Entonces, yo voy a crear mi clase. Se va a llamar física 1. Una descripción opcional. Y lo único, miren. Siguiente, creo mi pantalla, mi reunión. Siguiente. Y yo puedo aquí agregar alumnos o profesores. O simplemente puedo dejarlo sin alumnos y sin profesores. No necesito que sean alumnos o profesores. Recuerden, lo que dijimos al inicio. Al haber liberado la plataforma, cualquier mortal, que era un mortal, no tiene ni correo. ¿Verdad? No tiene ni correo. Puede entrar a las reuniones. Y lo único que hago es... Entro aquí y puedo reunirse ahora. Si desea agregar un asunto, vamos a poner clase 1. Clase 1. Por decir, no te quiero. Clase 1. Es que, ahorita no puedo. Clase 1. Producción. Se me acuerda. ¿Se me acuerda? Y ahora, fíjense, reunirme ahora. Es exactamente como el Meet. Pero, yo puedo también programar a futuro. Es decir, para el viernes, para el sábado, para el jueves. Y voy a reunirme ahora. Esa fue la pantalla en Teams. El profesor ha entrado a la otra sala para darle un ejemplo de cómo tenían que hacer. Ahorita se conecta. Ok, ya estoy aquí. Ya regresé. Ya regresé. Claro. Lo que pasa es que al hacer ese ejemplo, yo me he salido de la sala. Voy a entrar con otro usuario. Voy a entrar con otro usuario. Profesor, comparte su pantalla. Profesor, comparte su pantalla. Lo voy a hacer desde la web. Miren, lo voy a hacer desde la web. Cierto, he salido por enseñar. Al entrar a otra sala, es obvio que no puedo estar en otras salas del mismo tiempo. Pero lo voy a hacer desde la web. Para que ustedes vean. Como en Teams, yo puedo entrar a Teams y crear una videoconferencia en Teams. sin necesidad de tener instalado el software. Ahora, advertencia. ¿Quiénes tienen acceso a crear una sala en Teams? Si tiene algo que comunicar, por favor, por internet. Yo veo que está en... No, si no puede creerlo. Ya, miren. Aquí me pide una sesión de Microsoft. Piensen por un instante en la cuenta que ustedes tenían de Hotmail. No sé si cuánto hay en Teams. O de Outlook. Ahora no se ve. Confírenme si se ve, por favor. Me dicen que no se ve. No se ve. Solo tú. A ver, confirme, por favor, por chat, si me pueden ver, si pueden ver mi pantalla. ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, estamos viendo su pantalla, profesor. Continúe. Ya, miren. Están aquí en una cuenta. Aquí las personas que solo ven el correo electrónico, si solo tienen su correo electrónico de Hotmail o de Outlook, no van a poder entrar. Es lo mismo que el Meet. ¿Quiénes pueden crear una sesión? ¿Quiénes tienen acceso a Office 365? ¿Quiénes al ser parte de Maestro Intento ya lo tienen? Bueno, ya pueden crear algo en el Meet. Entonces, se han dado cuenta que para crear es necesario que la institución tenga Uoffice o Google. Es importante eso. Es importante. Ya. Entonces, eso depende de la institución. Yo voy a utilizar el correo de maestrointuno, arroba, maestrointuno. Ustedes pueden entrar con su cuenta de 21.2.p. ¿Correcto? Entren con su cuenta profesional. Si se han dado cuenta de su cuenta profesional. ¿O cómo es la clave de este? Es. Entren con su cuenta. Listo. Le voy a entrar a Teams. ¿Quiere mantenerse? Sí, sí quiere mantenerse. Lo estoy haciendo en el modo web. Y miren, lo estoy haciendo en Chrome. Espera un poco. Debo mencionarles algo. Es cierto que no puedo ocultar. Teams es una aplicación cuando ustedes le instalen que es un poco, un poco por ser educado. Es un poco pesado, un poco lento. No significa que, por ejemplo, recuerden, como es tan compleja, es un poco pesado. No significa que tenga que tener una computadora de última generación ni nada por decirlo. Cualquier computadora puede hacerlo. Pero sí, se nos cuenta que es un poco pesado. Miren, entonces yo estoy con mi cuenta de maestro. Puede ser con su cuenta de Juan, de Pedro, de María, de su cuenta de ustedes. Y les dije, es que en equipo, ¿correcto? Yo voy a... Voy a entrar a la cuenta de... No, esto es de Photoshop, ¿verdad? Sorry, perdón, perdón. Voy a entrar al equipo de acá. Y voy a crear una... No lo veo. Acá está el C1. Y miren, tan solo entro en el grupo. Es más, ustedes aquí mismo, en esta cuenta, pueden crear en este canal. Pueden entrar aquí, a este micro. Reunirse ahora. Y solo hacen clic ahí. Reunirse a ver si me está pidiendo que permite, con audio, con video, etc. Si tengo cámaras, si tengo micrófono. Desea agregar un asunto. Y les dije, ¿no? Clase 2 de física. Y lo único que voy a reunirme ahora. Nada más. Y miren, automáticamente, automáticamente soy yo. Y tengo que invitar a otros a unirse. Es como el MIT. Estamos aquí en 15 minutos de terminar. Voy a acelerar. Y yo puedo invitar a algunos que tengo aquí conocidos. Porque Arturo Mendoza es campeón mundial en cálculo mental. También hemos organizado cursos. Ha sido catalogado también entre los récords Guinness. Y pueden ver, no puedo activar mi micro y mi cámara acá porque se cruzaría. Estamos viendo themes dentro de themes. Bueno, lo que quiero es lo único, miren, copiar la información de la reunión. Miren, copiar la reunión de la información. Y lo que hago es invitar a alguien. Copiar la reunión de la reunión. Y miren, ¿qué es lo que he copiado? Esto de aquí, miren. Mostrar. ¿Cuándo estás? Estoy en modo web. ¿Qué es lo que he copiado? Lo que he copiado, lo puedo pegar. Voy a utilizar mi blog. Lo que he copiado, lo pego ahí, miren. Bien, ya tengo esto. Y este es el link, el vínculo que tengo. Yo puedo mandar esto por correo y puedo copiar el vínculo. Quiero dejarme entender en este sentido. A ver, voy a repasar esto. Ya ves, lo he hecho muy rápido. Tengo yo esto en Teams. Ya me he reunido. Ya estoy en mi reunión. Entonces, quiero mandarles el link a mis participantes. Gracias. 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 Carlos, su micro no se escucha. Ya, ya está. Hola, hola, ¿me escuchas? Muy bajo, profesor. Si puede aumentar su volumen de voz. ¿Me puedes hablar por Teams? Por serio, te lo agradecería. Por serio, háblame. A ver, a ver. Aló, aló. Soy José. ¿Se escucha? Hola, José. ¿Deseas participar? Sí, José. ¿Deseas participar? Sí, sí, sí. Claro. Adelante, José. Sí, bien. Pero solo veo pantalla. Y ¿qué debo hacer? Estoy escuchando. Y a continuación, ¿qué hago? A ver, no le voy a responder la pregunta porque no le voy a atender a usted personalmente. Estamos en una clase de más de 100 personas. No está la vista. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Entonces, pensé que quería opinar, quería hacer una pregunta. Entonces, recuerden que toda la clase está siendo grabada y ustedes van a poder verlo. Me voy a dedicar tiempo a responderle a cada uno. Voy a silenciar mi... Voy a silenciar. Gracias, profesor. Bueno, pues, creo que ya está. Vamos. Como ven, mi máquina está al 100. Quiero reducir algunos procesos que me están molestando. Entonces, no hay Teams, no hay YouTube, no hay Facebook, ¿cierto? Para cerrarlo. Ya, es cierto. Ya, ya. Bueno, ya. Ya lo voy a cerrar. Entonces, ya me están viendo la pantalla. Les estaba explicando que yo estoy en Teams, ¿correcto? Entonces, yo he creado mi sesión y quiero compartir mi sesión. Estoy en Teams. Estoy explicando en Teams dentro de Teams. Y una vez que he creado mi reunión, como lo tengo ahorita, en ese instante en Teams, he creado mi reunión. Ustedes están aquí. ¿Yo cómo puedo compartir? Miren, aquí les muestro. Hago clic en estos tres puntitos. Hago clic en estos tres puntitos y mostrar detalles de reunión. Punto para favor para Microsoft Teams. ¿Por qué? Aquí me pueden llamar con un teléfono local. O sea, un teléfono de Perú. Ustedes pueden entrar en este instante si quieren hacer la prueba. Llamen al 01 70 59 810. Llamen. Y les va a hablar una operadora. Ingresan este código y van a poder reunirse. Es fusionar el internet con las llamadas telefónicas. Eso es lo top en el planeta. Y aceptan números locales. Entonces, me sale esto, lo que les decía, copiar información. Y esa información, repito, lo puedo pegar en un correo. O lo puedo pegar, miren aquí, que me va a salir de manera diferente. Y ya está. Y yo lo único que hago es pegar esto en un correo o en un WhatsApp a los profesores o a los participantes. Yo quiero sacar el link y puedo copiar. Ya, puedo hacer clic ahí y se van a dar cuenta que automáticamente me va a cargar la reunión. Yo deseo unirme por internet y yo voy a hacer, miren, voy a llamarme. Voy a inventar mi nombre. No necesito un correo. Voy a unirme. No necesito un correo. Comprendan, por favor, y apelo a su comprensión. Es que no necesito. Es complicado explicar una plataforma dentro de una plataforma. Es complicado explicar mi Teams dentro de Teams. Para eso, les he preparado precisamente una serie de videos. Bueno, aquí me está pidiendo. También, también Teams les permite hacer esto sin invitados. No sé si ahorita de repente lo ha permitido, pero es copiar el vínculo, copiar el vínculo. Copiar ese vínculo y es el vínculo que ustedes lo tienen aquí. Es el vínculo que ustedes tienen. No me dejó entender. Ese vínculo. Ese vínculo a la reunión. Este vínculo es el que pasamos por WhatsApp. Este vínculo que está así largo para que la gente se una. Me quedan pocos minutos y voy a tratar de explicarles a Skype que aunque ustedes no lo crean, es lo más fácil del planeta. Es mejor que Meet y mejor que Teams. Y les voy a explicar por qué. Porque tanto para Meet o para Teams hay que crear una cuenta en Office 365 o en G Suite. ¿Y quién hace eso? El colegio, la universidad, el instituto tiene que adquirir esos servicios. Lo hace con un técnico. Lo adquiere. Y nosotros solo somos usuarios finales. Y a veces que es complicado entender cómo funciona ese mundo. Pero entonces en Skype, ustedes tienen Skype, tengo interferencias de luz. La luz aquí en Selva Alegre, Arequipa, Perú, se está interfiriendo. Está bajando y subiendo. Quiero mencionarles Skype antes de entrar a la fase final y la parte de preguntas. Skype es una de las plataformas que ustedes lo conocían desde hace años. Skype. Ustedes pueden utilizar Skype sin también necesidad de instalar nada. No necesitan instalar ninguna aplicación por Skype. Skype, estimados profesores, Skype es la evolución o es la versión previa a lo que era Teams. Si han debido escuchar ustedes o han debido escuchar hablar de Skype. Para usar Skype, a diferencia de Meet y de Teams, cualquier persona con correo electrónico puede crear su cuenta en Skype. Cualquier persona, cualquier, 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 cualquier persona puede crear N cuentas de Skype. Obviamente, entra a su cuenta de Skype. Recomendable con su correo de Hotmail o su correo de Outlook. Si no tuviera Hotmail o Outlook, puede ser con su correo de Gmail. Sí, también se puede crear Skype con el correo de Gmail. Sí, se puede. Y miren, esto es Skype. Y con esto vamos a terminar. Miren, bueno, ya he iniciado sesión. Ese proceso creo que es muy sencillo. Iniciar sesión con el correo que ustedes tengan. Es su cuenta. Ustedes. ¿Y por qué Skype fue innovadora hace años? Porque permitía comprar crédito y poder realizar llamadas internacionales. Ustedes, bueno, no realizan tantas llamadas internacionales. Y no tienen un crédito bajo. Ustedes pueden añadir su crédito. Pueden también comprar un crédito a tarifa plana y pueden llamar a fijos y a móviles. Entonces, por eso es que algunas veces cuando les llaman a ustedes, las empresas, sale un número de otro país. Sale un número internacional. Sale un número medio raro. Porque a veces se llama de sistemas como estos. No estoy diciendo que como es Skype. Pero sí, advertencia. Y esto es muy importante. Abran los ojos, padres de familia. Cuando yo enseñé esto a menores de edad, se sorprendieron. Bueno, ¿dónde creen que llaman los extorsionadores? Y aquí, tres plataformas como Skype. A ver, voy a llamar a un número. A este número. Miren, miren. Voy a llamar. A ver, ¿dónde está? C1. ¿Dónde está el C1? Voy a llamar al último número que se ha inscrito. Al último número que lo tenga. A Jennifer. Voy a llamarte Jennifer. Jennifer. Miren, voy a usar el número de Jennifer. Voy a llamarte. Y me vas a decir, Jennifer, ¿estás? Puedes habilitar tu micro. Y si puedes, tomar captura de pantalla. Tiempo real. ¿Por qué funciona? ¿Y por qué les decía esto a los extorsionadores? O de las llamadas o de las amenazas? Porque cuando yo llamo de mi número telefónico, como lo han hecho para molestar al 113, las personas pueden detectar quién es, ¿verdad? Pero yo quiero llamar. Llamar a una persona. Quiero llamar. ¿Cómo hago? Ah, sorry. Skype en línea. Tengo que usar Skype en línea. Esta es mi cuenta. Tengo que usar el Skype en línea. Skype en línea. Es Skype en la versión web. Como les decía al inicio, no recuerdo el nombre de la profesora. Una cosa es la versión web. Otra cosa es la versión nativa. Yo puedo usarla en la versión web. Y te pongo un poquito por todo lo que estamos transmitiendo. Pero quiero hacer esto. Quiero que me diga, Jennifer, ¿puedes habilitar tu micro, por favor? ¿Me puedes indicar si estás en línea? Sí, sí, está ahí. ¿Sí? Ya. Te voy a llamar, ¿ya? Y vas a ver que te va a aparecer un número que te va a dar miedo. Esos números, así, medios raros. Es decir, ¿dónde me llaman? ¿Saben qué? Aquí hay abogados. ¿Haces ahí abogados? Me voy a llamar. Mira, te voy a llamar. Te voy a llamar. Te voy a llamar. También te puedo mandar un mensaje. Depósitame un Bitcoin. Tengo las fotos con tus enamorados. Y no los voy a mandar a tu mamá. Y tú vas a asustar y me vas a depositar dinero porque te acaban de coccionar. ¿No? Entonces, miren. Con Skype permite hacer eso. Yo voy a llamar. Llamar a una persona. Puedo hacerle llamadas normales. O puedo llamar a cualquier parte del planeta. Entonces, yo voy a pegar el número de mi víctima, que en este caso es Jennifer. Y la voy a llamar. Entonces, ya voy a llamar al número. Que me va a consumir 0.14 dólares de mi crédito. Y eso también lo pueden hacer con Google. Con Google Hangouts. Escuchamos tu micrófono. Cuando te llame, vas a decir de qué número te estamos llamando. Y tomas un screenshot. Y lo mandas al grupo para que vean de qué número te están llamando. Entonces, y les va a aparecer a la persona que estoy llamando un número desconocido. ¿Por qué hago esta aclaración importante como cultura? Ese teléfono es casi un poco traceable. Porque cuando uno tiene una llamada... Silenciamos ahora, por favor. Silenciamos el micrófono. A ver, míralo. Yo te pedí que lo viste. Claro. Estoy llamando. Este teléfono al que estoy llamando es de una estudiante nuestra. Le va a varios puntos. No, no es problema. Es mamarín. Es. Vamos a llamar. ¿Qué número te aparece en tu teléfono? O puedes contestar. Voy a tapar el número para que no se exponga el número. ¿Hola? Profesor. ¿Qué número te sale? ¿Qué número te salió? 021-988-001. Ya. Y intentas llamar ese número. Y te he puesto que los calls entre los bangos tienen un número similar. Tú intentas llamar y nadie te va a poder dar razón. Voy a colgar la llamada. A ese número. Hagan la captura de pantalla. Ahí van a ver que son números que a veces empieza. Te está llamando el 0-0-0-0-0. O te está llamando el 1-2-3-4-5-6-7-8. O te está llamando el 0-0. Así un número de dos dígitos. Es genial. Ahí vienen un poco las llamadas. Y eso es intransiable porque no va a Telefónica, Movistar, a Claro, donde sea. Le dicen, me han estado extorsionando este número. Y ellos le van a decir, lo siento, no puedo recibir ese número porque, supongamos proveedores como Skype, tienen ese número y varias personas utilizan ese número para llamar. Sí, podrían llegar ustedes a la persona. Pero el proceso es sumamente complejo porque trasciende a los límites de la jurisdicción de la legislación peruana que controla los medios de comunicación locales. Esto es un interesante modo para molestar a alguien. Pero, ¿por qué Skype? Porque, repito, eso lo puede hacer cualquier persona. No necesita crear un usuario. Y, miren, aquí está donde Skype, es donde precisamente se innovó y se reúnen. Miren, yo tengo Skype con profesores de otros países, profesores, donde también hacemos reuniones de otro curso. Es decir, hey, yo quiero que los estudiantes de Singapur empiecen a preguntarle a mis estudiantes de Perú sobre cultura Inga. Y les preguntan, y les preguntan sobre fútbol, y les preguntan y empiezan a dialogar, y empiezan a practicar su idioma. Entonces, es una cosa extraordinaria. Skype, como tal, tiene esa posibilidad de que no limita la cuenta a nadie. Cualquier persona puede crearlo, y es muy práctico. Bien, y si yo quiero también hacer una llamada, es tan fácil. Yo puedo hacer una llamada, y puedo también marcar el teléfono de las personas. O puedo hacer una reunión, aquí en esta parte, reunión. Se creará una llamada para ti, y todo lo que tienes que hacer es, uno, compartir la invitación con cualquier persona, incluso si no está en Skype. Una vez más. Aquí Skype, y termino con Skype, ¿por qué? Porque Skype, voy a habilitar mi cámara para que me vean. Skype, cualquier persona con un correo puede crearse, a diferencia de Meet y de Office 365 en el Teams. Cualquier persona puede crearse, y sobre todo, cualquier persona puede reunirse. O sea, esto es para cualquier, cualquier, ¿sí? Cualquier, cualquier. En cambio, Meet o Teams requiere que tengamos una cuenta de Office 365, o tengamos una cuenta de G Suite. En cambio, aquí es cualquier, cualquier. ¿Correcto? Y el mecanismo es muy fácil, porque Skype es de la empresa Microsoft, y Teams es de la empresa Microsoft. Claro que no adivinan, la interfaz va a ser muy parecida. Hola, Carlos, ¿estás listo para reunirte? Por supuesto, y miren, aquí es recontra didáctico. Lo único que les dice, se ha generado el vínculo de la llamada, comparte el vínculo para invitar a otros usuarios. Miren, aquí está bien claro, más didáctico que quien les habla. Se ha generado el vínculo de la llamada, comparte este vínculo. Yo copio, copio el vínculo, y a ver, lo voy a mandar por Teams, lo voy a mandar por Teams. Hay un Víctor, por favor, en la, esperando. Lo voy a mandar, miren. Entonces, este enlace yo lo mando por Moodle, lo mando por Classroom, lo mando por WhatsApp, lo escribo en la pizarra, en última instancia. Chicos, entren a esa dirección. Y, simple. Miren, yo no estoy utilizando la aplicación Skype. Me copio y voy a iniciar la llamada. Sí, voy a iniciar la llamada. Tengo el link e inicio la llamada. Y cualquier persona sin necesidad de correo puede entrar. Hay una limitante aquí, que solo puedo reunirme hasta 50 personas. Entonces, quiero terminar acelerado. Estas herramientas han exhibido a ustedes, porque precisamente en estos tiempos de crisis necesitan hacer meetings. ¿Qué es meeting? Reunirse con sus estudiantes. Reunirse, dar clases en vivo. Esto no va a solucionarse la próxima semana. No es que sea pesimista, ¿no? Pero sabemos bien que no va a suceder así. Entonces, miren, esta interfaz les suena familiar al Teams. Es Skype. Y aquí ustedes son amos y señores, profesores. Amos y señores de su curso. Ustedes pueden compartir vínculos. Lo que es el vínculo. Pueden mandar sus contactos a Skype. Pueden mandar por correo de audio. Pueden mandarlo por Gmail. Pueden habilitar su cámara. Pueden colgar. Pueden hacer el chat. Y una vez que alguno entre, por favor, entren. Por favor, entren. Entró Armando. Entraste. Dos de tres. Miren, Armando acaba de entrar. Yo le puedo hacer reacciones. Yo le puedo hacer chat. Y como ya entró una persona, como ya entró una persona, puedo compartir, puedo desactivar, puedo hacer un montón de cosas. Se dan cuenta. Yo puedo salir de la sesión. Se me fue el internet. Se me colgó la computadora. Y voy a cerrar esto. Cerrar todo. Sí. Y si vuelvo a entrar, digamos, a mi cuenta, vuelvo a entrar a la aplicación o vuelvo a entrar a la web, esa reunión queda. No sé si se han dado cuenta los que estaban muy atentos. Yo salí y volví a entrar. Ahora otra vez estoy volviendo a entrar, pero desde la aplicación. ¿Y por qué entro desde la aplicación? Porque desde la aplicación tengo la posibilidad de hacer lo siguiente. Voy a volver a entrar un segundo. Ok. ¿Alguien de reunión? Oh, por Dios. ¿Es esta? ¿Es esta? ¿De reunión? Miren, tengo la posibilidad de difuminar mi audio. No, me entro a otra reunión. Sí, pues me entro a una reunión de ayer. En Skype también tengo la posibilidad de compartir mi escritorio. Pero solo voy a poder compartir mi escritorio, aquí si es una desventaja, desde la aplicación web. Si yo lo hago desde el navegador, no puedo compartir escritorio. Otra ventaja que van a tener sobremanera en Skype es que ustedes pueden grabar sus reuniones. Pueden grabarla y generar un medio probatorio de eso, de esa reunión efectiva que tuvieron. No solo un medio probatorio, sino que también para que el estudiante pueda volverlo a saber. Voy a intentar volver a entrar a la reunión que acabo de mandar por. Para entrar a Skype, lo que hay que hacer es entrar a Skype.com. Estimado profesor José. Y aquí está, aquí está la llamada en curso. Esta es la llamada de cinco participantes. Ya me aparece. Me uno. Voy a unir. Puedo iniciar la grabación y puedo compartir mi pantalla. Miren, aquí está. Comparte tu pantalla. Puedo explorar internet. Puedo ver documentos. Puedo iniciar una aplicación de PowerPoint. Puedo compartir la pantalla en su integridad. Para hacer lo que estoy diciendo contigo. Para compartir mi pantalla. Entonces, vamos a reunir. Indifícitamente de la plataforma que tenga. Así sea Facebook. Así sea WhatsApp. O sea, no importa el mecanismo. O por correo electrónico. Yo creo un link y le mando a mis estudiantes esto. Para entrar por Skype, no les sirve su contraseña de Office 365. No van a poder entrar por Office 365. ¿Por qué? Ahí tienen que entrar con una cuenta personal. Pero Carlos, yo estoy viendo que tú estás entrando con tu correo personal. Correo corporativo. Este, aunque ustedes no lo crean. Hace años. Hace como 10 años. Que Microsoft ya dejó de tener correos personales con dominio corporativo. O sea, yo teniendo dominio corporativo podría crear mi correo personal. O sea, es como que hace 10 años. Ya no permite hacer esto. En realidad esta es una cuenta personal. O sea, yo trabajo para la empresa Maestro 21. Pero me creé mi correo personal hace años. En serio. Ahora ya no se puede hacer eso. Entonces ustedes usan su correo personal. Por eso es que cuando yo entro me sale personal o institucional. A ustedes les va a salir solo personal. O institucional. Para la pregunta de José. Iniciar sesión requiere un correo de Hotmail. Para así decirlo. Resumirlo. Requiere un correo de Outlook. Es muy sencillo. O también puede crearse con la cuenta de Microsoft. Aquí está. Use una cuenta de Microsoft. Puedes crear una cuenta con tu propio correo. Ojo. Puedes crear una propia cuenta con tu propio correo. ¿Y qué significa que puedes crearla? Como repito. Cualquier persona puede crearse su correo y su cuenta en Skype. Y al extraer Skype, cualquier persona, como lo han entrado ustedes, puede entrar y pueden compartir la pantalla. Esos enlaces que ustedes han hecho es su primera tarea. Estimados participantes, yo sé que es una sesión muy larga, muy agotadora. Y ya estamos sobre los 10 minutos, pero quiero explicarles la parte final. Ustedes tienen una semana, una semana, hasta el viernes 5, para ayudarse aquí en tareas. En tareas ustedes tienen una evaluación. Esa evaluación la van a hacer en un minuto. En serio. No se estresen con la palabra evaluación. Y no tengan roche. En realidad está sencillo. Es más, van a leer el examen y se van a sonreír. Esa es mi promesa. Y aquí ustedes tienen una actividad. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes para validar este conocimiento, profesores? Ustedes, aquí están las actividades. Tienen que crear dos salas, dos salas de conferencia. Quiero entrar aquí en la actividad. Es que estoy yo aquí como modo profesor. Lista de alumnos, ¿no? Aquí ustedes tienen. Creemos una sesión en Meet, en Skype o en Teams. Y compartimos el link para que pueda agregar uno libremente. O creemos otra sesión, ya sea con otra app. Quiere decir con otra aplicación. Meet, Skype o Teams. Ustedes eligen dos de estas tres. O si quieren, dos de alguna más que ustedes quieran. Y simplemente envíen el link que ustedes han creado y una captura. Solo así nosotros vamos a validar que efectivamente pueden crear una bioconferencia. Realmente es sencillo. Es uno, dos minutos les va a tomar hacer eso. Tres minutos. Profesores, si les toma más de cinco minutos por aplicación desarrollarla, les pido que la vuelvan a hacer. Obviamente yo me demoro toda esta cantidad porque estoy en un proceso de explicación. Pero ustedes repasen. Tienen videos que los he colgado aquí en archivos. Ustedes tienen ahí videos de 30 segundos donde se explica todo. Y aparte en el blog de notas tienen las guías. Así es que no hay excusa, profesores. Ustedes tienen, para hacer esta actividad, tienen hasta el 3 de abril. ¿Por qué Carlos nos deja tareas? ¿Y qué pasa si no hago la tarea y no hago la evaluación? Pues simple. No puedo certificarlos. No podemos certificarlos. Es realmente sencillo. Es más, ya ustedes la pueden hacer. O sea, la pueden hacer. Si es que alguien no lo ha hecho. Todavía. 0 de 46 se han entregado. Y aquí me aparece a mí como profesor cuando alguien hace o no hace una reunión. Esta es la plataforma Teams que ya le estamos tocando. Y ya estamos viendo cómo hacer tareas, cómo dejar una tarea y cómo el estudiante manda una tarea. Y ustedes van a vivir ese proceso de subir tareas. El día de mañana les voy a, vamos a tocar, ¿qué vamos a tocar el día de mañana? Me olvidé. Dios, ahorita mi cerebro no da para el día de mañana. El día de mañana igual van a tener sus links. La promesa es que vamos a analizar qué es lo que pasó. Y piensen ustedes en sus preguntas y vamos a habilitar el WhatsApp. ¿Sí? Habilitamos el WhatsApp para que hayan las preguntas solo respecto al curso. Si ustedes tienen dificultad. Si ustedes tienen alguna dificultad, coordinen con el WhatsApp de Maestro21. Escríbanle a Maestro21. O si quieren a mí. Y vamos a ver el caso de la asistencia, que es parte del servicio que tenemos. Si ustedes tienen dudas en cómo implementar esto, llámenos, escríbanos. Porque estamos para ayudarlos. Yo sé que esta clase realmente sí es muy pasiva porque ustedes están viendo. Pero por eso estamos dejando tareas, para que ustedes lo hagan y lo practiquen. Lo ideal sería hacerlo ahora, lo más pronto. Pero ustedes tienen hasta dos semanas para hacerlo. Profesores, si hay alguna pregunta adicional, les recuerdo que la sesión está siendo grabada. Y pueden hacerla en este momento para que la pregunta quede en la grabación. Y así nosotros podamos nutrirnos de sus experiencias. Nutrirnos de sus experiencias. Gracias, Carlos. A ver, ¿dónde está el archivo que nosotros disponemos? Crear la sala de conferencia. Pero quiero consultar algunos datos. Y necesito ver los videos, los archivos. ¿Dónde los encuentro? Voy a responderle al profesor José. Miren, aquí, ¿está viendo mi pantalla? Sí. En tareas. Perdón, perdón. En equipos. El único equipo que te imagino usted tiene, o si tiene otros equipos. Le va a aparecer en el curso C1. Y mire usted, aquí hay archivos. Y aquí en bloques de notas. Y aquí en estos dos. Y aquí está en tareas. Miren esta parte bien. Aquí. A ver. Voy a hacer una captura de pantalla. Y voy a explicarle. Aquí. Aquí está. Archivos, bloques de notas y tareas. Esto de aquí se lo voy a mandar por el mismo team. Le acabo de mandar una captura de pantalla. Donde le estoy explicando dónde lo tiene. Muy bien. José María. Gutiérrez. ¿Cómo podrían verme mis estudiantes? Ah. En realidad, miren, varios de ustedes, varios de los que están aquí. Han entrado a Teams sin necesidad de instalar Teams, José María. No necesitan instalar Teams para que los pueda ver. ¿Para qué es importante instalar Teams? Para que los estudiantes puedan compartir su pantalla. Interactuar de manera remota. Me olvidé. Me olvidé. Y menos mal se está grabando la clase. Y miren, a ver. Yo voy a ceder el permiso al primero. A Adar Linda. Juan Mantuma. A Adar Linda, ¿está? Miren, yo estoy cediendo el control a Ada. Miren, miren, miren en pantalla. Ustedes ven mi mouse. Yo estoy aquí en una pantalla. Miren. A ver. A Adar Linda, aquí está su mouse. Escriba su nombre. Miren. Están viendo mi mouse. Están viendo el mouse de Adar Linda. Clic aquí. Y ustedes ven. A Adar Linda. Simplemente clica ahí. Escriba. Escriba su nombre en su teclado de usted. Escriba. Escriba. Excelente. Muy bien. Lo está haciendo. Sí, escribe. Miren cómo Adar Linda está moviendo su mouse. Entonces, yo puedo controlar la computadora del estudiante si él me comparte. Para eso sirve instalar Teams. Yo puedo compartir mi pantalla. Para eso sirve instalar Teams. Miren, Adar Linda está escribiendo. O viceversa. El estudiante puede participar en la pantalla del profesor. Miren. Ustedes están viendo mis manos. Pues está haciendo Adar Linda. Y Adar Linda puede estar en otra ciudad. En otro país. Y puede moverlo. Es así como hemos estado desarrollando las otras clases en Excel, en PowerPoint y todo lo que hemos estado desarrollando. Miren. Adar Linda puede mover. Puede controlar. Y es decir, por Teams yo también puedo darle asistencia remota a los estudiantes y viceversa. A los estudiantes también pueden salir a participar. Como si fuese sacarlos a la pizarra. A ver, Adar Linda, salga a la pizarra. Dele el resultado de la siguiente ecuación. O escriba una palabra esbrújula. O simplemente hágame el enunciado de X. O resuélame el siguiente ejercicio. O deme la respuesta. Y Adar Linda lo puede hacer. O sea, esto sirve para enseñar, repito, desde inicial. Sí, complejo para inicial porque se puede grabar en video. Pero también sirve para enseñar hasta posgrado. O sea, sirve para enseñar todo. Y ustedes van a decir, no, no sirve para matemática. No sirve para derecho. No sirve para ingeniería. No sirve absolutamente para todos. Es cuestión de acomodarnos. Preguntas finales para no extendernos más. Ya nos hemos extendido los 20 minutos que inicialmente nos tomamos en la introducción. Yajaira, ¿hay algún tiempo límite? Gracias. Yajaira, no, no hay tiempo límite. Pueden hablar horas. Horas de horas. Pueden estar ocho horas. Pueden estar horas de horas. No hay tiempo límite. Como Zoom, por ejemplo. Zoom les limita, ¿verdad? Al crear una reunión solo pueden ver las personas a las que yo invité. O puede ingresar cualquier persona que tenga el correo Muestro 21. Jessica Janet. Como le digo, hemos liberado. Al usted tener la cuenta, puede invitar a todos sus estudiantes. Usted puede crear su propio canal. No necesitan los estudiantes tener ninguna cuenta. O sea, basta que usted tenga la cuenta. Y cualquier mortal. Yo no soy un cualquier mortal. Basta que no tenga correo. Puede entrar. La reunión la tiene que organizar usted. Sí, eso es. Recuerden que esto está siendo grabada. Y yo le he compartido aquí porque Teams me permite. Con la pantalla. Yo voy a... Yo voy a... Ay, no puedo mover mi mouse ahora. Es verdad. A ver, linda tiene el control de mi mouse. Yo quiero controlar mi mouse. Y no puedo. Ya está. A ver. También lo puedo controlar con mi máquina. Con mi dedo. Pero, ahí está. Cancelar el control. Ya le cancelé el control. Bien. La videoconferencia de cuánto tiempo debe ser. Buena pregunta. Se han dado cuenta que por ustedes esto ya es pesado. Ningún sistema en el planeta les va a dar conferencias. O sea, pueden estar horas de horas. Pero pedagógicamente, no es recomendable. Ningún ser humano puede estar más de hora y media o dos horas prestando atención. No, no podría. Porque es incómodo estar frente a una pantalla. Es incómodo también estar en esa sesión. No. Ya. Hay un micrófono abierto. A ver, preguntas finales para poder cerrar la sesión. ¿Qué? Ah, no. En la imagen, pero. Desea participar. Ah, está con su micro. Ya lo silenció, claro. Estas conferencias es sugerible para niños de educación primaria a partir de quinto de primaria. Ya, ¿qué sucede? Gracias por la pregunta. En el caso de, la única diferencia entre educación básica, que es decir, colegio y superior, es que estamos trabajando con menores de edad. Y entonces, ahí es la razón donde nosotros liberamos solo a los estudiantes que damos el link. Entonces, ahí nosotros mandamos invitaciones personales a los estudiantes. Pueden entrar. Actualmente los colegios están funcionando así. Sí, estamos mandando links a los estudiantes menores de edad para que se conecten. ¿Qué es recomendable que ellos desactiven sus cámaras? ¿Por qué? Para empezar, constitucionalmente todos tenemos derecho a nuestra imagen y a nuestra voz. Los niños más aún, porque son menores de edad. ¿Y qué pasa si un estudiante así decide hacer un screenshot? Porque la, voy a adjetivar ya, la curiosidad y la travesura de los niños puede ser tal que hace una captura de pantalla y lo convierte en un meme a ese niño y eso le genera un impacto psicológico al niño. Y entonces tenemos líos y el profesor descarga, el madre de familia con la directora y el director dice ¿Quién hizo esa videoconferencia? ¿Quién lo autorizó? Y entonces ahí se genera todo un lío por la imagen de un menor de edad. Entonces, cuando utilicemos esto, simplemente pedirles que desactiven sus cámaras. Y cuando grabamos, por legislación debemos avisarles, por favor procedo a grabar esta sesión. Y normal, fluye. Yo he tenido la semana pasada que trabajar con estudiantes menores de edad y créanme que ha sido un trabajo nivel de posgrado. Les mostraría mi grabación y ustedes van a ver el nivel de participación con la inocencia de ser niñas, pero con el nivel de participación y de fluidez de un posgrado. O sea, realmente sí funciona. En inicial, en primaria a los niños les encanta. A los niños les encanta. Sí es recomendable. No es que sea recomendable, pero no tenemos otra. No tenemos otra manera. Al niño no le vas a mandar un PDF y léelo. Ni a un adulto. A un adulto no le gusta. Tienen este contacto, ¿verdad? Profesores, somos cinco minutos para las diez de la noche. ¿Tienen alguna pregunta adicional? Recordarles que esta sesión está siendo grabada. Y hoy vamos a tomar lista a ver quiénes sobrevivieron hasta el final. Pedirles disculpas para aquellos quienes no pudieron conectarse por YouTube. Está Abdon. ¿Alguien ha puesto el nombre? ¿Vintern.pc.teams? Abdon, Adelinda, Ana María, Angélica, Ángelo, Anita, Blanca, Carlongas, César, Eduardo, César, Martínez, Clotilde, Edgar, Edwin, Elizabeth, Eulalia, Francisca, Gloria, Henry, Henry, Christian, Holger, otro que ha puesto en la dirección, Iris, Isabel, Iván, Iván, padre, Iván, hijo. Jack, Jennifer, Jenny, Jessica, Jesús, Jesús, Jorge, José, 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 José y otro José, José María, José Pérez, José Rodríguez, Juan Francisco, Julio M., Leonidas, Leslie, Linda, Lourdes, Lucía, Marco, María Antonieta, María Antonieta, María El Carmen, María El Vilagro, María El Pilar, María Elena, Marilia, Mario, Maribel, Marta, Matilde, Mauro, Melesio, Miguel, Mili, Nelly, Oscar, Patricia, Paul, Pedro Rendón, Percy, Renzo, Reinaldo, Robert, Ronald, Rosario, Rosy, Rosana, Russell, Teresa, Tito, Víctor, 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 Vilma, Wilber, Wilfredo, Wilber, Yajaira y Zaira. Son casi 80, no, 78, 79, más de 80 y tantas personas, ¿correcto? Me veo un poco distorsionado, creo, ¿sí? Se ve un poco distorsionado. Voy a desactivar mi cámara. Y ya, sí, se ve horrífico. Bien, la sesión ha terminado. Si no tienen más preguntas, pueden formularlas por el WhatsApp o por el Teams, por el grupo de ¿Cómo se realiza una grabación en Teams? Gracias, José María. Mire, lo único que hay que hacer es clic derecho aquí y grabar. En este caso yo voy a detener la grabación, ¿sí? Detener la grabación. Revisen, por favor, los tutoriales que les he mandado, tutoriales hechos por nosotros, donde ustedes pueden aprender a hacer las videoconferencias. Ya pueden. Nos vemos mañana a las 8. Si tienen dificultades, conectense antes. Si tienen dudas, conectense antes. Nos caracterizamos por entrar siempre en punto. Así es que aquellas personas que entraban 15, 20 minutos después, comprendemos que es el primer día. Iván, gracias. Estimado profesor y su honor a su estudiante, conjuntamente conmigo, que está en Buenos Aires. Iván Montes y Turrizaga. Gracias a todos nuestros estudiantes, pero también para nosotros es un honor que un profesional de la calidad y de la talla como Iván Montes, que ha sido rector de la Universidad de la Salle y ahora es un académico de la educación muy reconocido, sea parte de este grupo y felicitarlo por querer innovar. Pido disculpas por esas interrupciones que a veces no dependen de nosotros, a veces es el internet, a veces son todas las situaciones, pero bueno, las disculpas son para todos. ¿Cómo se realiza? Y les respondí. Muchas gracias, Edwin. Gracias. Mañana, María Antonieta. Gracias, Yajaira. Iván, gracias desde Buenos Aires. Gracias, Iván. Bueno, gracias a todos ustedes. Gracias, Iris. Dios mediante, nos vemos mañana. Espero que con mejor energía, con más ganas de practicar. Nos vemos. Vamos a cerrar la transmisión y la grabación. Hasta mañana. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Ya estoy a llamar la mentira ya. Buenas noches. Vamos a detener la grabación. Vamos a detener la grabación. Vamos a detener la grabación. Detenemos grabación. Listo. La grabación se ha detenido.